Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en él está la salvación. Queridos hermanos, hoy 30 de junio, recordamos a nuestro amado Papa Emérito, Benedicto XVI, a seis meses de haber sido llamado a la casa del Padre, para entrar en su presencia. En comunión, unámonos en oración y demos gracias por su fecundo pontificado, como cooperador y buscador de la verdad, que descanse en la felicidad eterna, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, porque en él está la salvación. Vivir en el amor Tener fe en Dios y aceptar a Cristo no quiere decir creer que existe Dios, o estar convencidos de que hace mucho tiempo el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. La verdadera fe consiste en aceptar a Cristo como propio salvador. Cada uno de nosotros tiene que repetir constantemente, Cristo dio su vida por mí, yo también quiero entregarme totalmente a Él. ¿Cómo? Observando toda ley de Dios. Escuchemos atentamente los consejos que dio Josué al pueblo de Israel antes de morir. Lectura del libro de Josué Ustedes pondrán empeño y cuidarán de observar y cumplir con lo escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de ella por ningún lado. Tengan mucho cuidado en amar a Yahvé, tengan temor de Yahvé y sean cumplidores y fieles en servir la palabra de Dios. Te alabamos Señor. Josué insiste en que se observe toda la ley de Dios, nosotros no podemos decir, esto no me gusta, no lo voy a hacer. Nuestro propósito tiene que ser el de cumplir toda la ley de Dios, sin quitar voluntariamente ningún mandamiento. Recitemos el Salmo 118-119. A cada versículo repitamos todos. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Tú promulgas tus decretos, para que se observen exactamente. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Esté firme en mi camino, para cumplir tus consignas. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Te alabaré con corazón sincero, cuando aprenda tus justos mandamientos. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. ¿Cómo podrán dar un joven honestamente? Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Cumpliendo tu palabra, te busco de todo corazón. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Medito tus secretos y me fijo en tus sendas. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. Tu voluntad es mi delicia. No olvidaré tus palabras. Dichoso el que guardando sus preceptos la busca de todo corazón. ¿Podemos resumir todos los mandamientos en uno solo? Sí, en el mandamiento del amor. Ahora escuchemos con fe la palabra de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo les he amado a ustedes como el Padre y mamá a mí. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandatos, permanecerán en mi amor. Así como yo permanezco en el amor de mi Padre guardando sus mandatos. Yo les he dicho todas estas cosas para que participen en mi alegría y sean plenamente felices. Ahora les doy mi mandato. Amense unos con otros, como yo los amo a ustedes. No hay amor más grande que este. Dar la vida por sus amigos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Decir, voy a misa, rezo, cuando me nace del corazón, es un grande error. No es esta la enseñanza de Cristo. Si de veras queremos ser discípulos de Cristo. Tenemos que conocerlo primero y después hacer el esfuerzo para observar sus mandamientos. Y especialmente el mandamiento del amor. Claro que no es fácil, ya que nuestra naturaleza nos lleva continuamente al pecado. Por eso nos encontramos aquí reunidos, para interceder por nuestro hermano. Josep Aloisus Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Que ya se encuentre en la presencia de Dios. Que tenga en cuenta más su buena voluntad que el resultado de sus actos. A cada petición contestemos todos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por la gloriosa intercesión y mérito de la bienaventurada Virgen María, Madre y Abogada nuestra, Dígnate a mirar compasivo el alma de nuestro hermano Josep Aloisus Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Que durante su vida se acogió a su amparo maternal. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por la piadosa muerte de San José, Dígnate a admitir su alma en compañía de todos los santos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por la intercesión de todos los santos y santas, Que gozan de Ti en el cielo, Dígnate misericordiosamente llevar a Tu Hijo a la eterna felicidad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por las súplicas de la iglesia peregrina en la tierra, Dígnate a ser partícipe a nuestro hermano Josep Aloisus Ratzinger, Papa Benedicto XVI. De las alegrías eternas. Concédele, Señor, el descanso eterno. Podemos añadir nuestras intenciones particulares, queridos hermanos, Y especialmente las intenciones del Santo Padre, Papa Francisco. Te rogamos, Señor, tengas piedad de Tu Hijo, Josep Aloisus Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Y por Tu Misericordia no lo castigues por los actos de su vida, Pues su intención fue cumplir Tu Santa Voluntad para que, Así como la verdadera fe lo unió en la tierra a la comunidad de los creyentes, También en el cielo te dignes juntarlo a tus santos elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Dame Tu Santa Grecia para no ofenderte más. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. En estos misterios nos ofrecemos víctimas junto con Tu Divino Hijo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Principalmente por aquellos pecados de pereza, de vanidad y de impureza. Y te pedimos por todos aquellos que no te conocen. Permite que llegue hasta ellos la luz de Tu Santo Evangelio, para que te conozcan, te amen, te adoren, te den su corazón, y te pidan perdón por lo que te hayan ofendido y así salven sus almas. Te pedimos por los ladrones, asesinos, secuestradores, terroristas, que no tienen compasión de sus víctimas, por todos aquellos padres de familia que matan a sus hijos, por las prostitutas, por los adúlteros, por todos los pecadores, por la homosexualidad, por todos aquellos hermanos que viven alejados de Ti, por todos los que provincian el aborto, por todos los que manejan vehículos marítimos, terrestres y aéreos, por los estudiantes, por los viajeros, por los profesionistas, por los trabajadores en general. Especialmente te pedimos por aquellas familias que hoy no tienen que comer, que vestir, que no tienen hogar, que están enfermos, que no tienen trabajo. Socorrelo Señor para que no desfallezcan de hambre y de miseria, y danos a todos Tu gracia para que por medio de ella, nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido. Humildemente imploremos Tu misericordia y así salves nuestras almas. Amén Primer misterio de dolor Del Evangelio según San Lucas La oración y la agonía Entrando en agonía, Jesús rogaba con más insistencia y su sudor llegó a ser como gotas de sangre que caían a la tierra. Señor Jesús, por todos los sufrimientos que padeciste en Tu penosísima agonía, concede a nuestro hermano difunto, Josep Aloisus Ratzinger, Papa Benedicto XVI, el perdón de todos los pecados que cometió al no saber dominar su cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Él y por nosotros, te caerá esa hora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en hoy principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de Tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno. Y busca para Él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Porque en Él está la salvación. Segundo Misterio de Dolor Del Evangelio según San Juan La flagelación. Pilato ordenó aprender a Jesús y flagelarlo. Señor Jesús, por todos los azotes que recibiste durante la flagelación, perdona a nuestro hermano difunto, Joseph Aloysio Ratzinger, Papa Benedicto XVI, de todos los pecados que cometió al no saber dominar su propio cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de Dios, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno, y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor. Porque en él está la salvación. Tercer misterio de dolor. Del Evangelio según San Juan. La coronación de espinas. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Señor Jesús, por los tremendos dolores que padeciste durante la coronación de espinas, perdona a nuestro hermano difunto, Josep Aloiso Ratzinger, Papa Benedicto XVI, de todos los pecados de soberbia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno, que descanse en paz, así sea. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en él está la salvación. Cuarto Misterio de Dolor, del Evangelio según San Juan. Camino hacia el Calvario. Jesús, tomando su cruz, salió al sitio llamado el Calvario, donde lo crucificaron. Señor Jesús, por todos los sufrimientos que padeciste durante la subida al Calvario con la cruz a cuestas, perdona a nuestro hermano difunto Josep Aloysio Ratzinger, Papa Benedicto XVI, de todas sus infidelidades al no aceptar completamente tu santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno, y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor. Señor, porque en él está la salvación. Quinto misterio de dolor Del Evangelio según San Juan La crucifixión y muerte Cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, todo está consumado. Bajó la cabeza y entregó su espíritu. Señor Jesús, por los grandes sufrimientos que padeciste durante las tres horas de agonía de la cruz, Purifica completamente el alma de nuestro hermano Josep Aloysus Ratzinger, Papa Benedicto XVI, y condúcelo a la gloria del paraíso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno, y busca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en él está la salvación. Oh soberano santuario, madre del divino verbo, Libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario, Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos virgen al cielo con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti, llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Jesucristo óyenos, Jesucristo escúchanos, Jesucristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por Él. Santa Madre de Dios, ruega por Él. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por Él. Madre de Jesucristo, ruega por Él. Madre de la Iglesia, ruega por Él. Madre de la Divina Gracia, ruega por Él. Madre Purísima, ruega por Él. Madre Castísima, ruega por Él. Madre Virgen, ruega por Él. Madre Inmaculada, ruega por Él. Madre Amable, ruega por Él. Madre Admirable, ruega por Él. Madre del Buen Consejo, ruega por Él. Madre del Creador, ruega por Él. Madre del Salvador, ruega por Él. Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Precioso de la Gracia, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin pecado Original. Reina elevada al cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Paz Reina de Latinoamérica Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de él Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo Te pedimos Oh María de la fe santa el aumento La exaltación de la iglesia del Papa Francisco el mejor acierto De la nación mexicana la unión y el feliz gobierno Que el gentil conozca a Dios Que el hereje vea sus hierros Ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio Goce puerto el navegante De salud a los enfermos Y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio Y que en este santo ejercicio tenga aumento tan completo En toda la cristiandad que alcancemos por su medio El ir y alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor dale el descanso eterno Y busca para Él la luz perpetua Que descanse en paz Así sea Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Porque en Él está la salvación